Yo me llamo Sergi, soy un Backend Engineer, estamos trabajando en Skyscanner, en la oficina de Barcelona, que trabajamos en el producto de hoteles, y ahí en el producto de hoteles estamos utilizando un servidor Risted, cacheamos un Coltrace, la mayor parte de nuestra información la sacamos de Postgres, ya estamos ahora desplegando en Cloud y tenemos como una especie de apéndice estadístico en la que utilizamos Kafka, Elasticsearch y aportamos ya más dentro de un chiringuito. Vale, entonces la charla, esto me inspiró un poco en Europa y yo en un taller que se hizo y a veces como ingenieros de Backend tendemos mucho a utilizar las listas y los diccionarios porque el requisito al principio que te viene es sencillo, parece que lo puedes gestionar bien con una estructura tan sencilla como la que nos da Python. Estas estructuras de datos, las APIs hay que reconocer que son muy buenas, muy intuitivas, permiten rápidamente estar trabajando con ellas, las propiedades computacionales que tienen son muy buenas, el acceso a un diccionario por clave, sabemos que es O1, la lista también bueno, también la iteración está muy bien y a veces da, bueno yo no sé como me capté una pequeña idea de que a veces pues cuando nos dedicamos a hacer APIs y a trabajar y a gestionar con productos pues a veces te olvidas de que hay librerías que caen en lo que sería la rama científica o pues el track científico que nos pueden ayudar de vez en cuando pues a trabajar pues con ya al menos en memoria con bastantes datos que tú también necesitas, ¿vale? Supongo que por eso estoy en este track, si no me siento un poco topo porque yo de científico no soy pero en fin, vamos a ello. Vale, entonces ¿qué tenemos del producto? pues aquí tenemos aquí, este es el site principal, aquí presentamos una búsqueda de hoteles hecha en Barcelona en la que vemos pues eso, un hotel, sobre ese hotel tenemos diferentes precios de diferentes partners, tenemos unos filtros aquí y también tenemos unas necesidades de ordenación del sorting. Presento eso porque lo que voy a relacionar así es cómo nosotros trabajamos con esto internamente y luego cómo se podría mejorar muchísimo con librerías de, con librerías de, pues bueno, con otras librerías. Vale, cuando un usuario llega al search box y pregunta pues hoteles en Barcelona pues nosotros internamente como mucho llegamos hasta 2.000 hoteles, ¿vale? pero 2.000 hoteles es una cantidad muy, muy, muy grande de, de, para una, para una query. Eh, para cada hotel nosotros, como habéis visto, eh, sacamos precios de cada partner, pues tenemos que preguntar a cada partner por, eh, por los precios de cada, de los 2.000 hoteles. Eh, además necesitamos ir a una, un data store en el cual estamos guardando imágenes, descripciones, reviews, y eso para los 2.000 hoteles los necesitamos también. Y, eh, también, ah, bueno pues, claro, eh, los usuarios al final, la, lo principal es la primera página en la que muestras los hoteles que tú consideras más relevantes, eso de lo que tú consideras más relevantes son lo que serían pues unas indicaciones para, de ordenación, eh, que tienes que guardar para cada hotel. Ok. Todo esto, eh, yo, cuando se hizo el producto hace tiempo y tal, pues debió ser un, algo muy sencillo, que con 4 cosas se hacía, pues con 4 cosas se hacía y empezó siendo un, un diccionario y se acabó transformando en un auténtico jaleo de cosas. Esto es la estructura principal de dicción de, que tenemos, no hace falta que la miréis así con detalle, lo único que podéis entender de que es hipercomplicada y de que, para cada, o sea, aquí lo único que estoy viendo es la información de un solo hotel, que la tenemos ahí guardada en un diccionario, dentro del diccionario un montón de claves, dentro de esas claves, pues, eh, más cosas. Eh, ahí abajo veis una cosa que se llama Values, no se puede ver, pero, para cada, para cada hotel, pues, vas a querer buscar todos los precios, eh, a todos los partners, y todos los guardas, pues, claro, pues, tienes un hotel, pues, pues, dirías prices o Values, como quieras, y dentro de Values, y después es una lista, porque son partners, o sea, 15 cosas diferentes, metes un objeto, y dices, ¿qué puedo, objeto voy a vender? Por ejemplo, un diccionario, en el diccionario metes, pues, otras más cosas, y finalmente, pues, bueno, todo lo tienes ahí. Está bien, está compacto, está bien grande, y dices, bueno, eh, es muy complicado, pero solo por el hecho de que sea complicado, quizás, igual no debería serlo tan complicado. Cosas buenas que tiene esto, bueno, pues, cuando tienes que buscar, en algún momento, de tu código, del flujo, un hotel concreto, pues, lo accedes rápidamente a él, y tienes toda la información ahí compactita. Eh, la ordenación, bueno, aquí es un poco polémico, pero normal, ya directamente, descartamos ordenar en esta estructura, porque todo la, o sea, si puedes, intentas evitarlo, porque, bueno, es complicado y es poco eficiente, entonces, vamos a una base de datos, a la que nos dice, todas las cosas que se puedan ordenar fuera, las ordenamos fuera, entonces, ya, lo único que haces es, te devuelve la lista ordenada, y tú lo único que haces es hacer, bueno, pues, eh, compactas una lista, accediendo al diccionario por, por la clave, sería ON, en este caso, ¿no? Y, bueno, y todo el contenido relacionado con el hotel está ahí, bueno, para estas cosas aún, bien. Pero luego llega el caso, sobre todo, de las propiedades dinámicas, que solo están para cada precio particular, es decir, hay algunos precios que tienen, por ejemplo, cancelación gratuita, otros no, hay algunos precios que tienen, incluyen el desayuno, otros no, entonces, ahí, hay que ir a cada precio a mirar a ver si este precio de este partner tiene esta propiedad. Eso, el problema es de que, como habéis visto la estructura de datos, es tan complicada que tienes que ir cada hotel, por dentro de cada hotel, todo ese value, y todo ese value, todas esas, eh, tienes que hacer una iteración, bucles y bucles, más bucles, así que al final, bueno, pues, tenemos aquí una cosilla. Con los prices también, porque los prices no los puedes hacer por base de datos, por si no los has guardado antes en base de datos, e intentábamos trabajar, bueno, en memoria con diccionarios, por lo tanto, los precios tienes que hacer esta iteración de los 2.000 hoteles. Que bueno, que sí, que en Python una ordenación puede ser una wildliner, pero es que por dentro tienes que estar, si la estructura de datos es tan grande, la tienes que cargar en memoria, mirar el texto, la saca, ya, o sea, de todo, será un wildliner, pero en cuanto a tiempo, pues, te dedicas bastante, ¿vale? Y lo que es feo, la memoria, tenemos, con esta estructura de datos tan grande, tan extrema, de 2.000 hoteles, su contenido, cada precio, cada partner, cada partner, su contenido también, la verdad es que, bueno, pues, la memoria se nos va, se nos va, y creo que actualmente solo podemos mantener unas 20 queries simultáneas vivas en el servidor, es decir, 20 veces que buscas Barcelona, pues ya más o menos tienes que empezar a echar, porque no las puedes tener. Bueno, más o menos lo he comentado, tienes slow performance y multiple loops, porque continuamente estamos ahí tirando y es bastante ineficiente. Y luego, lo último, como he dicho al principio, estamos utilizando un servidor Twisted, siempre que utilizas un servidor asíncrono, te dicen, cuidado, no bloquees el servidor, si haces una llamada de IO, que por debajo, bla, 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 pero luego también está la CPU y si tú haces una, un bucle tan grande, en el cual ya estás colapsando la CPU durante unos milisegundos, como luego vamos a mostrar, eso también está bloqueando el servidor, por lo tanto, tu servidor está en ese momento no pudiendo dar respuesta a peticiones. Entonces, bueno, me he inspirado un poco en algunas charlas, ¿cómo se podría replantear esto? Pues, bueno, la idea sería cambiar esta estructura de document-based storage que te dan los diccionarios en una memoria, en una tabla en memoria. Entonces, con la tabla en memoria, que ya el simple hecho de que tú la cojas y quites toda la redundancia del document y la pongas en memoria, en cuanto a memoria ya es súper friendly, y que luego, bueno, pues que a la hora de hacer cosas analíticas, porque, claro, a veces tienes que hacer average de prices, code de prices, group buys, filters, pues todo esto, pues con una tabla y, bueno, enseguida todas las propiedades de la, de querying, pues es, pues mejoraría, podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la librería de Panda, que como, bueno, aquí en este track se ha explicado bastante muy bien. Es una, bueno, en su core es un data frame, que es como una estructura tabular hecho con arrays multidimensionales de NumPy. La API es súper intuitiva, súper fácil de utilizar y enseguida, pues, puedes tener algo montando y trabajando. Tan enseguida que, bueno, nos ha dado, así, esto de momento, digamos, es un proyecto que tenemos interno, pero no nos han dado de momento tiempo para trabajar ya profundamente en ello, pero nos ha dado tiempo, pues, como hacer ya una prueba de concepto para ver cómo funcionaría y deciros, y empezar a comparar un poco, ¿vale? Entonces, la prueba de concepto, todo eso que veíais ahí estructurado en un diccionario súper grande, de repente lo normalizamos en una tabla y, bueno, pues, en la tabla, pues, como hicimos la prueba, pues la cargamos en un CSV y directamente, pues, lo teníamos ahí. Como veis, al final no se podría considerarlo. Aquí lo que se está viendo, por ejemplo, son dos hoteles, simplemente, bueno, es simplemente porque si seguís el ID, aquí hay un salto de ID, por lo tanto, bueno, pues, estas propiedades están repetidas porque están asociadas a hotel, pero para cada hotel, pues, hemos, bueno, esos hoteles tienen cuatro ofertas y el siguiente, pues, bueno, no sé. Vale, vamos a ver una comparación entre los pandas y... Es decir, con esta nueva estructura y lo que teníamos antes, aunque, vamos a hacer un poco de un disclaimer, la estructura de Panda es súper buena, súper interesante y es muy, no sé cómo diría, muy atractiva, pero hay que reconocer que si hiciéramos el trabajo de deshacer ese diccionario que tenemos y separarlo ya en cosas un poco más sencillas, eso ya también... A ver, es que el gran trabajo que hemos hecho en esta prueba de consulta ha sido directamente en hacer un módulo de datos, o sea, que fuera un poco más sencillo a la hora de iterar y hacer queries. Luego utilizamos Panda, que tiene una gran API y eso también es la potencia que nos lo ha dado, pero ese mismo trabajo lo podríamos haber hecho sin utilizar una librería y en ese caso podríamos querer comparar cosas. Así que, bueno, en el tema de los tiempos no hace falta que lo miremos con mucho detalle. Vale, aquí vamos a, cuando veáis, voy a enseñar la comparación entre lo que tenemos ahora y lo que sería en esa estructura de Panda, pues cómo lo hacemos y tal. Lo que tenemos ahora, no puedo enseñar nada de código porque es tan complicado que no cabe. O sea, es como si estaría abumitada y cosas que no tienen ningún sentido. Y eso es una cosa buena de Panda, que enseguida dice, con Panda se hace con una línea y la puedes enseñar aquí y decir, mira qué bien hacer este sorting con una línea. Pero claro, pensad, aquí lo que estamos haciendo es, bueno, coger toda la estructura de datos que me os enseñé al principio y buscar en los hoteles, ordenarlos por relevancia. La relevancia es un parámetro que tiene cada hotel ID. Ahí se ordenan y se filtran. Si es que hay filtros, apuesto por la web. Si no hay filtros, como es el caso, pues no se ordenan. Una cosa que sí que es importante, que tanto bucle y tal, y tal iteración sobre estructuras tan complicadas, aquí se nos van 120 milisegundos, más o menos. Son 120 milisegundos que casi todo es de CPU, ¿vale? Entonces, bueno, hay que recordar que el segundo, los milisegundos, si metes muchas cosas así, pues no puedes tener muchas requests por segundo en el servidor. Entonces, en Panda, pues, como os decía, tan sencillo como decir, yo quiero ordenar por Dynamic Sorting y en segunda por Price, bueno, Ascending, Descending, y bueno, me quedo con las 10 de esto. Bueno, primero sencillo, se entiende, es limpio, no sé, está claro que es atractivo. Y la performance es bastante buena. El filtering. Si aplicamos un filtering, recordad que os he explicado, tendríamos que ir a todos los precios internos, mirar a ver si cumple la condición. Actualmente, como eso ya es tan desastroso con lo que tenemos, directamente solo miramos el primer precio de cada partner. Si hace un partner nos dice, este es un precio barato, este es un precio caro, para la misma habitación, pero uno tiene breakfast included, en la segunda, pues, no, en ningún momento lo consideraríamos. Entonces, la app, bueno, a nivel con eso de eventos business, ya está satisfecho, pero, bueno, el caso es que la limitación de la estructura de datos limita requisitos de negocio. Entonces, bueno, hay que considerarlo. Aquí veis una aplicación y, bueno, 25 milisegundos para volver a coger toda esa estructura de datos, volver a ir a buscar cuál es el precio que cumple la condición y ver si la cumple o no la cumple. ¿Con partners? Bueno, lo mismo, claro, en el momento en el cual ya lo tienes todo en una columna bien, bueno, pues, bien puesto, pues, es bastante, bastante, vuelve a ser bastante intuitivo y bastante claro y te da bastante ventajas. ¿Group by? ¿Por qué necesitamos el group by nosotros? Porque en esta parte de aquí tenemos un filtro en el cual hacemos un counting de todos los precios en función de, y lo vamos agrupando en función del price, ¿vale? Aquí no está puesta el tiempo que tarda nuestra aplicación, pero, bueno, ya podéis imaginar que no tenemos nada más que otro bucle en la cual hacemos otro counting. Además, estos bucles como están, ni siquiera tenemos una, un pipeline de, bueno, diría, una especie de, de kill, y vas buscando esa, esa row, porque tampoco podríamos hacerlo por otras cosas, por otros countings que hay. Así que, otro, es decir, después de una iteración, buscando una cosa, pues, ahora te pones a buscar otra cosa. Y, por lo tanto, súper ineficiente. Pandas, pues, con el, con el cut y el value const, eh, pues, podríamos hacer, es tan sencillo como, bueno, como hacer las agrupaciones y hacer el counting. Otra vez, otro momento en el cual nos va genial para nuestro caso de uso. ¿Vale? Así que, como primeras conclusiones, la estructura de datos y la API que nos da Pandas, realmente nos va perfecta para nuestro caso de uso. Eh, como ya, más o menos, he ido repitiendo nuestra base de código, itera un montón de veces sobre los precios, haciéndolo bastante ineficiente con Pandas, pues, la verdad, por dentro seguramente también habrán cosas, es decir, cuando haces una, cuando vas a buscar una cosa, también harán sus, sus bucles de iteraciones, pero al menos es bastante más limpio, y, y tu código es muchísimo más accesible. Y esperamos mucho, menos, lower, eh, de uso de memoria, cuando utilizamos esa estructura. ¿Vale? Entonces, aquí se ha acabado la charla, pero bueno, esta la di hace un mes en el meetup, y, bueno, claro, al final hubo muchísimo feedback de cómo, porque, claro, al final nosotros lo que necesitamos también por detrás es una cosa que se ha distribuida. Es decir, que el tema de Panda nos da muy bien para resolver en una CPU el tema de los precios, pero como, como eso no es nuestro, claro, esto realmente sería el problema de tenerlo así, es que nos obligamos a tener stickers, que ahora mismo lo tenemos. Es decir, ahora mismo estamos obligados a que cuando el cliente hace polling pidiendo precios, que se van refrescando, tiene que caer siempre el mismo servidor, entonces, porque es el que tiene esa estructura, ese diccionario en memoria. Entonces, claro, ya que lo cambias, ya que estás proponiendo hacerlo diferente, necesitas distribuirlo, ¿vale? Entonces, bueno, al menos, no son muy Python related estas cosas que voy a explicar ahora, pero bueno, al menos es simplemente decir que hemos hecho pruebas hacia una distribución de este problema que teníamos, ¿vale? Entonces, idealmente, pues eso, como lo hemos explicado del polling, entonces, el servicio que utilizáramos tendría que intentar hacer lo máximo posible en cuanto a selección, filtrado y ordenación de los precios, ¿vale? Por lo tanto, cuando, ahora cuando presente Redi, es un poco, veréis que es bastante complicado, o al menos es la manera como hemos visto o hemos pensado de hacerlo, pero es simplemente por el hecho de que, claro, a Redi sí le podríamos guardar el precio y luego hacer el get y cargarlo en un panda. Pero hemos intentado ver si podíamos hacer casi todo en este servicio y que nuestro servidor fuera un poco más liviano. Hemos probado Elastic, Postgres, Redis y MongoDB. Y ahora, pues, una pequeña pincelada de cada uno. Cuando digo probado, hemos dicho, he probado a nivel de pruebas de concepto, ¿no?, que están en producción, ¿vale? Aún estamos aún in under discussion, todo esto, ¿vale? Esta fue una idea que no la habíamos considerado y gracias a Semitab, pues, la gente nos lo propuso. Y, bueno, todos conoceréis Elastic, que es un search server basado en Lucent, con capacidades de búsqueda de put search en documentos. ¿Qué hemos visto de Elastic? Bueno, que una vez que está todo metido en Elastic, lo indexa todo y puedes hacer queries muy, muy, muy fáciles que cumplan nuestros requisitos, ¿vale? Es distribuido y es escalable. Es prácticamente, ya, bueno, daz al play y ya tienes un plaster de Elastic, bueno, más o menos, pero eso es importante. Parado, por ejemplo, con Postgres, es bastante importante para nosotros. MongoDB, la gran diferencia que he visto yo, así, en las tareas pinceladas con Elastic, es que, bueno, tú necesitas customizar bien los índices, tenerlos controlados y tal. También hay que pensar que nosotros no estamos hablando ahora de un data store muy grande de datos. El time to life de los precios es de un 15 minutos. Entonces, claro, estamos buscando un data store que nos permita distribuirlo, pero que sea súper rápido y que no hace falta que sea... Podemos permitirnos el lujo de perder algún precio. En plan, de mala suerte, al final son tantos que no pagan. O sea, pero lo importante es... No necesitamos que estos datos sean súper... O sea, bueno, todo lo contrario, sería un banco en ese sentido. Pero lo que necesitamos es que sea muy rápido. Con Redis. Con Redis, más o menos, para hacer las mismas queries, sí que es verdad que, al menos yo, hemos encontrado que teníamos que crear estructuras... O sea, los datos... Bueno, cambiar completamente la manera de pensar del modelo en vez de... Y crearlo, por ejemplo, aquí hago el caso de esto. Si yo quisiera Get the Most Relevant Hotels, es decir, obtener los hoteles filtrados por Cancellation Policy, necesitaría primero, bueno, pues, guardar todos los precios, como en aquí. Luego, guardar en un set las keys que son... que tienen la propiedad de Cancellation Policy igual a un cierto valor. Luego, guardar en un Sorted Set las keys ordenadas por relevancia. Y, finalmente, pues, bueno, hacer ahí dentro el... la intersección de los sets en Redis. Y con eso conseguiría las keys. Y de las keys me quedaría con el valor, ¿vale? ¿Qué es lo que no nos ha gustado mucho? Que cada vez que nos pongan un nuevo requisito, va a haber que cambiar las estructuras de datos. Eso es un poco más con... Bueno, al final es como... te da la sensación de que, de repente, puede explosionar un poco la cantidad de estructuras de datos que vas a necesitar para resolver las queries. ¿De acuerdo? Por supuesto que siempre podrías intentar utilizarlo como guardarme la información ahí, la obtengo y ya trabajo yo en el proceso en memoria. ¿Vale? Bueno, esto lo acabo de explicar. Y, bueno, también utilizamos Postgres, porque, bueno... ¿Por qué no, no? Al final, si recordáis lo que es el Panda, el DataFrame, no deja de ser una tabla. Y, bueno, esto es claro, para hacer tablas y, bueno, pues para las capacidades que tiene de query, pues está muy bien, ¿no? ¿Qué problema nos ha hecho dudar de Postgres? Bueno, pues dos principalmente, que cuando cambie el esquema y cambiará, vamos a tener que cambiar el esquema de la tabla y hacer propagar el update y todo, etc. Segundo, que no necesitamos la relayability que te da Postgres a la hora de guardar precios y la segunda, que lo que necesitamos es hacer sharding de los precios en varios servidores, ¿vale? Y esto no lo tiene nativo en Postgres, o al menos no lo hemos visto en nativo. Tenemos que aplicarle una extensión y que luego, bueno, pues, cada vez que metes un servidor no parece que esté cómodo en Postgres con esta solución, ¿vale? Y ya está. ¿Tenéis preguntas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!